No sé, si vuelvo a verte después, no sé que de mi vida serás Sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor, no brido con pasión y piedad Es que la historia de este amor se escribió para la eternidad Qué triste, todos dicen que soy